Sí, sí, Jorge, muchas gracias, hermano, se clasifica jugando bien el fútbol, apretado, pero estas son las finales de tú a tú, y pues bueno, gracias a Dios nos toca y estamos en la final. No, un AIP, una selección AIP muy, se sabe que siempre ese equipo es muy aguerrido, son muchachos que se entregan en la cancha, y bueno, gracias a Dios se dio este equipo de amigos que escogimos para representar en este campeonato por la paz, y bueno, disfrutar esta semifinal y esperamos la final. Sí, bueno, la verdad agradecerle a toda la gente que ha venido, eso es lo que queremos nosotros, yo le hablo como administración municipal, que quiere nuestro alcalde vivir otra vez estas alegrías en este escenario deportivo que hoy es cándido de la 28, hoy pero eso es la victoria que es lo importante, agradecerle a todo el equipo la fuerza que hacen por mantener vivo este deporte, que es lo más importante, por darle las garantías pertinentes a esta actividad deportiva y toda esta gente linda que siempre nos acompaña que es lo más importante.